¿Qué es la política de justicia abierta? Entonces voy a comentarles un poquito sobre la historia de justicia abierta. Bueno, inició de hecho como en la cumbre del Open Government Partnership, la alianza para un gobierno abierto, donde participó en ese momento la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ahí se interesó en traer los principios de gobierno abierto al Poder Judicial. Entonces ahí ya se asignan recursos al Poder Judicial para comenzar a trabajar en materia de justicia abierta. Posteriormente CEPAL también se involucra en el proceso y en el 2017 se asigna CONAMAC, que es la oficina donde trabajamos nosotros, para ahí sí, junto con Eurosocial y con CEPAL, comenzar un proceso de co-creación de la política de justicia abierta en Costa Rica. Esto es que se traen los principios de gobierno abierto a una gestión judicial. En Costa Rica el proceso ha ido todavía más allá. Nosotros, bueno, después de la creación de la política, se aprobó en el 2018, luego el Plan de Acción de la Política. Se han llevado ya diferentes acciones vinculadas con este Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta y algo muy importante es que se firmó ya justo este año un convenio, un decreto de hecho de Estado Abierto, donde se involucran los tres poderes de la República, no solamente el gobierno central, sino la Asamblea Vigilativa y el Poder Judicial, para trabajar los principios de gobierno abierto y trasladarlos en su gestión propia. Entonces ya nosotros en Poder Judicial igual ya veníamos un poco adelantados con el tema, pero este año se concreta con un decreto que es firmado además, bueno, por el presidente de la República de ese momento y apoyado y ratificado por los otros presidentes de los otros poderes de la República. Justicia Abierta, ¿qué es? Que suena como ese concepto muy abstracto. En realidad es una forma de gestión pública que se aplica en el quehacer de la Administración de Justicia y lo que busca es cambiar o redefinir la vinculación o la forma en que nos vinculamos desde el Poder Judicial con las personas usuarias y la ciudadanía. ¿Cómo hacemos esto? Aplicando los tres principios que pueden ver en ese esquema, el de transparencia, participación y colaboración. Y todo esto va a llevar a un fortalecimiento del sistema judicial y por ende una promoción de la democracia. ¿Cómo se trabaja o cómo se pueden aplicar esos principios? Bueno, los principios a la vez, como pueden ver, tienen diferentes ejes de acción. Entonces, el de transparencia, participación y colaboración tienen una serie de líneas o ejes de acción que podemos materializar en acciones concretas. Esos principios se correlacionan entre sí. Por ejemplo, en el principio de la transparencia, uno de los ejes de acción es el acceso a la información pública. Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde el Poder Judicial para fortalecer o llevar a cabo acciones vinculadas con el acceso a la información pública? Bueno, podemos hacer actividades de rendición de cuentas que además incluyan la interacción y diálogo con ciudadanía, espacios de comunicación dialéctica con las personas usuarias, donde puede haber también un seguimiento, control y fiscalización de las diferentes acciones que realizamos. Y a la vez podemos invitar a otras instituciones y hacer alianzas para poder fortalecer las acciones que ya se realizan. Entonces, vemos que ahí ya podemos llevar a cabo diferentes, o podemos materializar diferentes ejes de acción de justicia abierta para poder llevar a cabo acciones específicas que sean vinculadas con el mejoramiento de la función que se realiza dentro del Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver esto con derechos humanos y con el enfoque que estamos aquí en el grupo, en el curso interdisciplinario del IDH? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya anteriormente había sacado un manual, me parece, sobre cómo implementar el enfoque de derechos humanos en políticas públicas. Por eso es un tema que ya ha venido desde antes. Naciones Unidas, creo que desde la Declaración de Viena ya venía hablando de la importancia del derecho al desarrollo, de cómo podemos aterrizar y materializar todos los instrumentos internacionales en acciones concretas y políticas públicas. Y lo que la Comisión Interamericana ha dicho es que para poder llevar a cabo las decisiones en el Estado donde podamos implementar políticas públicas con un enfoque basado en derechos humanos, tenemos que incluir a la ciudadanía que haya una deliberación, una participación social y efectiva en todo el proceso de una política pública. Es decir, desde el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación. Entonces, acá vemos cómo podemos utilizar la justicia abierta o uno de los principios de la justicia abierta en la elaboración de una política pública con un enfoque basado en derechos humanos, que es el principio de la participación. Participación ciudadana, donde podamos tener deliberación, comunicación, diálogo, espacios de interacción con ciudadanía, donde haya de verdad un diálogo, una comunicación dialéctica con las personas para poder conocer de verdad las necesidades de las personas usuarias y adecuarnos o hacer las diferentes adecuaciones necesarias para cambiar el servicio que se brinda y así se mejore de acuerdo a las necesidades y demandas de las personas usuarias. Todo esto, o lo que dice la CIDH, es que la idea de llevar esta participación social y efectiva en todo el proceso de una política pública tiene como objetivo promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta la opinión de la gente, se está tomando en cuenta cuáles son las necesidades de las personas desde un enfoque en derechos humanos, interseccional además, porque al traer, no solamente traemos a cinco hombres y cinco mujeres para que validen lo que hicimos y vean qué bonito y ya, sino que traemos a personas con discapacidad, a personas afrodescendientes, a toda la gama de personas usuarias que pueda tener un poder judicial. Migrantes, refugiados, niños, bueno, niños, niñas, adolescentes, dependiendo de si hay talleres específicos que se creen para esa población, organizaciones de la sociedad civil, vamos a comunidades rurales también, entonces hay un enfoque de ruralidad ahí, de pobreza también porque se va a diferentes sectores del país, se va a las comunidades, además es muy importante, hacemos talleres, espacios de capacitación, de sensibilización en las comunidades de las diferentes personas usuarias, o no usuarias también para que conozcan todas las acciones que se llevan a cabo, entonces ahí nos traemos nuevamente principios de justicia abierta, vinculados con el enfoque en derechos humanos para una política pública. Y todo esto, bueno, bajo los principios de igualdad y no discriminación, porque se hace desde un enfoque interseccional, además donde se toman cuenta todas las personas, y todo eso para el acceso a la justicia, porque nosotros desde el Poder Judicial, todas las acciones políticas, alineamientos, etcétera, tienen que ir enfocados a mejorar la administración de justicia y promover y garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. Rendición de cuentas, transparencia, ahí vamos, caemos otra vez a principios de justicia abierta, porque todas las acciones que realizamos igual se tiene que promover la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la transparencia, y todas esas acciones además que se realizan en estos principios están nuevamente con la participación de ciudadanía, se invitan a las personas a trabajar en mesas, en mesas, por ejemplo, de diálogo, antes de desarrollar un producto en específico. Por acá ya les voy a contar un poco cómo hemos podido ir aterrizando esto, y acciones más concretas que hemos realizado dentro del Poder Judicial. Bueno, se creó en 2019 el Plan Estratégico Institucional, el PEI 2019-2024, si no me equivoco, y para la elaboración de este Plan Estratégico, igual se hacen talleres con ciudadanía, con personas usuarias de diferentes sectores, para conocer cuáles son las demandas y dónde, cuáles son los ejes de acción que las personas usuarias quieren que se implementen o que se desarrollen en el Plan Institucional del Poder Judicial. Se incorpora también la justicia abierta como un eje transversal del Plan Estratégico Institucional, entonces esto, ¿qué es lo que hace? Que todas las oficinas, todos los despachos judiciales, todo lo que conforma el Poder Judicial, tenemos que hacer todos los años un plan anual operativo. Al estar la justicia abierta como un eje transversal del PEI, lo que hace es que se obliga a que todas las oficinas, despachos judiciales, todos tengamos que incorporar en nuestros planes anuales operativos, acciones vinculadas a justicia abierta. Para ir cambiando como esa perspectiva, nosotros siempre que damos capacitaciones, en esos temas decimos que es un cambio de chip que tenemos que ir promoviendo entre las personas funcionarias, de cómo vamos a cambiar ahora la forma en que nos vinculamos con las personas usuarias, atendemos a las necesidades de las personas usuarias y ahí realizamos, implementamos acciones que estén vinculadas con justicia abierta. Al año 2019 se formularon 1.674 metas vinculadas con justicia abierta y entre 2020 y 2021 se formularon 1.922 y 1.659 metas respectivamente vinculadas con materia de justicia abierta. Entonces vemos que ya hay varias oficinas, varios despachos que han ido implementando, incorporando esa perspectiva en su quehacer anual dentro del despacho. Algunas acciones concretas que ya hemos realizado en cada uno de los principios, por ejemplo en Transparencia, el Centro de Información Jurisprudencial, que es otra oficina del Poder Judicial, en colaboración con la Magia y la Universidad de Costa Rica, desarrollaron un manual para el uso del lenguaje claro, que tiene como fin mejorar y facilitar la comprensión de la información jurídica que se le brinda a las personas. Con este manual lo que se busca es que dentro de los despachos los jueces y juezas aprendan a redactar sentencias, resoluciones, con un lenguaje claro, sencillo, sin que esto implique falta de fundamentación. También se promueve la capacitación adecuada a las personas funcionarias judiciales sobre la debida atención a las personas usuarias y la utilización también del lenguaje claro y sencillo en la atención a personas usuarias y en la dirección de audiencias. Este manual fue muy validado, igual fue co-creado, que es otro de los ejes de acción de justicia abierta, la co-creación, tener esos espacios donde no solamente vamos y les enseñamos a las personas lo que hacemos, sino que desde el momento en que nos sentamos con ciudadanía a pensar en algo que vamos a hacer, desde el concepto, cómo se va a llamar esto, por qué se va a llamar de esta forma, por qué elegimos esto, todo se hace en conjunto, co-creado. Este manual fue de igual forma co-creado, hubo muchísimos talleres también. Me acuerdo, nosotros participamos en algunos y nos ponían textos como están escritos en una norma y trabajábamos en talleres y en grupos de cómo podríamos redactar ese texto de una forma que fuera más sencillo para que las personas lo puedan entender, qué se entiende, qué palabras no se entienden bien, por qué tipo de palabras se puede cambiar las palabras que no se entienden bien, etc. Igual todo esto tiene como fin el fortalecer y garantizar el acceso a la justicia a personas usuarias. En el principio de participación, igual tenemos un montón de acciones que se han hecho, como les decía, todos los principios al final se interrelacionan entre sí, pero bueno, uno específico que tenemos en participación son los consejos ampliados. Estos son unos espacios donde la máxima entidad administrativa del Poder Judicial, que se llama Consejo Superior, donde hay participaciones del presidente de la Corte, presidenta de la Corte, representantes de jueces, representantes de profesionales dentro del Poder Judicial que no administran justicia, representantes de trabajadores, un representante de litigantes. Este es como el máximo órgano administrativo del Poder Judicial. Nosotros lo que hacemos es que los hemos llevado, en CONAMAC diseñamos la metodología, nos vamos a diferentes zonas del país, hacemos mesas temáticas y sentamos a los jerarcas institucionales, a jefes de diferentes oficinas, y traemos a ciudadanía, personas usuarias, representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones también con presencia local, dependiendo del lugar en el que se hizo la actividad, y nos sentamos en esas mesas temáticas a conversar, a que la gente pueda decirle cuáles son sus consultas, sus demandas, sus necesidades, a los jerarcas institucionales. Todo eso se sistematiza, de hecho, en cada una de las mesas sabemos siempre una persona CONAMAC, estamos ahí tomando nota de todo, toda esa información se sistematiza, se manda al Consejo Superior y se dice, ok, esta demanda que se hizo, esta demanda ciudadana le corresponde a tal oficina, esto otro lo tiene que ver tal otro despacho, esto lo debería ver tal oficina, esto tiene que ir de esta forma, entonces lo sistematizamos, lo ordenamos todo, lo enviamos al Consejo Superior, el Consejo Superior lo aprueba y dice, ok, las oficinas tienen tantos meses para responder a esto, y además se da una devolución a la ciudadanía, se dice, ok, estamos trabajando en esto, se hizo esto otro, esto no se pudo hacer por esta y esta razón, que eso también es muy importante en la rendición de cuentas, no solo decir lo que se hizo y pararnos en una actividad muy bonita, decir todo lo bueno que hicimos, sino también poder explicar lo que no se hizo. Voy a apurar un poco más. Y bueno, y en último, el principio de colaboración, que un ejemplo que tenemos dentro del Poder Judicial es el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadoras Judiciales, ustedes tienen una compañera facilitadora, de hecho Lorelay, que ella después les puede explicar mucho mejor que sea el servicio, pero básicamente, sí, muy rápido, es una red de voluntariado que tiene el Poder Judicial, en este momento tenemos más de 500 personas facilitadoras judiciales, son voluntarios y voluntarias que las eligen en sus propias comunidades, principalmente comunidades rurales, una vez se da esta elección de forma democrática, en una asamblea abierta, entran en un contacto directo con nosotros por judicial, a través de los juzgados contravencionales, que en otros lados se los conoce como juzgados de paz, y reciben capacitación constante, información, entonces ellos pueden realizar acompañamientos, orientaciones, mediaciones, charlas en su comunidad, llevar temas de interés a la comunidad, y bueno, al final, todo esto por supuesto tiene un impacto en el acceso a la justicia. Y bueno, acá ya le doy la palabra a doña Sara, que entonces va a explicarles un poquito sobre cómo hemos trabajado el tema de justicia abierta, directamente con la política para población inmigrante y refugiada. Muchas gracias, May. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto, y todos los que vivimos en este continente hemos vivenciado de alguna manera los efectos de la migración. Nuestros países tienen diferentes niveles o diferentes formas de vivir la migración. Algunos somos países expulsores, otros somos países de tránsito, otros somos países receptores, y creo que actualmente de todos somos un poquito, porque la migración, los flujos migratorios a nivel continental se han complejizado muchísimo, y tenemos gente que viene en algunas ocasiones de África, pasando por toda América del Sur, subiendo, tenemos en nuestro caso centroamericano, pues somos siempre un ismo, un canal, para que la migración del sur vaya hacia el norte, pero también tenemos migraciones internas en la región, Triángulo Norte, etcétera, y por supuesto, ni qué decir también de las movilizaciones internas. De allí que pues el tema migratorio, estimamos nosotros, no puede ser ajeno a ninguna instancia de administración de justicia, y los poderes judiciales, pues nos vemos particularmente llamados a trabajar sobre el tema. Mayren, si me puedes pasar ahí, es que yo creo que yo no tengo control de la presentación. Me imagino que ustedes conocerán, y si no, les invito a conocer un documento que se llama las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia, es un acuerdo importantísimo a nivel continental, al que llegaron los poderes judiciales y los organismos de justicia, en el año 2008, en el cual es un gran compromiso de los poderes judiciales, a tomar medidas afirmativas, y adoptar políticas específicas, para garantizar el acceso a la justicia, a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. O sea, es una apuesta a un esfuerzo extraordinario para visibilizar esas poblaciones, y eliminar barreras y obstáculos que tengan cuando llegan a pedir justicia. La exposición de motivos de reglas de Brasilia, que a mí me parece un documento maravilloso, pues nos reitera que un sistema judicial, debe ser siempre un instrumento efectivo de derecho a las personas, en condición de vulnerabilidad, y cuando no lo es, cuando esas palabras están solamente escritas en el papel, pues estamos fallando de manera muy amplia. Así que con la aprobación de reglas de Brasilia en 2008, en Costa Rica, pues nos pusimos a trabajar, ya veníamos trabajando en el tema del año 2000, podemos pasar, por favor. y nos dimos a la tarea de crear una política interna de acceso a la justicia para las poblaciones. ¿Cómo queremos que el Poder Judicial trate, reciba y otorgue el derecho del acceso a la justicia a las personas que llegan a nuestras oficinas, o que por alguna razón se ven vinculadas con el sistema judicial? Las reglas de Brasilia ya establecían en su primera edición, porque debo decir que las reglas se han visto enriquecidas con los años desde 2008 hasta la fecha, establecían que la condición de desplazamiento, la movilidad humana de una persona de un territorio a otra, puede constituirse una causa de vulnerabilidad. Identificaba en su primera edición a las personas desplazadas internas, a las migrantes y a las personas refugiadas como uno de sus grupos especiales en condición de vulnerabilidad. Y por ende, nos llamaba a dar una atención especial de protección a estas personas. Hay muchísima documentación y creo que es parte de la tarea que ustedes se llevan ahora, van a encontrar una abundante, muy abundante bibliografía. Yo aquí les paso un volado, como decimos en Costa Rica, revisen la documentación de la Organización Internacional para las Migraciones, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también de la OIT, de la Organización Internacional sobre el Trabajo, que tienen diagnósticos muy serios, muy comprometidos, sobre cuáles son algunas de las formas de discriminación de las barreras y de los obstáculos que sufre la población migrante y refugiada. Y pues podremos aquí de manera muy breve y rápidamente identificar solo algunas de ellas, ¿verdad? El engaño, la estafa, la violencia, la violencia sexual, la discriminación, el abandono, la falta de servicios, la carencia en temas de salud, muchas veces la muerte, la explotación laboral, la explotación sexual, la explotación con fines de tráfico. En realidad, las personas cuando caminan por este continente, cuando transitan por el mundo, diría yo, porque no solamente es un problema exclusivo de América, pero sufren una inmensa cantidad de vulneraciones que obviamente violentan sus derechos humanos en el puro centro, ¿verdad? Las mujeres, y eso está ampliamente documentado, reciben una doble vulneración en muchos de sus derechos, desde la sexualidad hasta el trabajo, como ahora muy combinado el tema de la migración con temas de narcotráfico, como vínculos o vehículos de narcotráfico. En realidad, pues es una, me imagino que no tengo que decirles, porque las noticias cotidianamente nos recuerdan las personas que pierden su vida, que se ahogan en balsas, que se ahogan, que son quemadas en camiones, y no digo pocas personas, sino cada vez más. Entonces, pues es fácil de constatar la inmensa vulnerabilidad que tiene este inmenso continente móvil que camina, y camina mañana, tarde y noche en busca de una vida mejor. Y a veces la migración tiene un origen económico, pero muchas veces es un origen vital. De la migración, de poder migrar o no, depende de mi vida, y es lo que estamos viendo, porque hay detrás de la migración causas como la violencia, la violencia policial, la violencia estructural de los países, la violencia criminal. Y así, pues, migrar no siempre es la primera opción de las personas. Lo que nosotros hemos visto es que todos desearíamos poder vivir en nuestros países con dignidad. Sin embargo, ello no es así, y esto obliga a grandes cantidades de personas que de una manera un poco liviana, creo yo, se llaman caravanas. Yo no creo que sean caravanas, pero una caravana me parece que lleva hasta alguna connotación de júbilo. En realidad son continentes de personas caminando, ¿verdad?, en busca de poder salir de donde están para llegar a un mejor espacio, a tener una mejor calidad de vida para ellos, para las personas que quedan atrás. Ahí hay separación física, separación familiar, desintegración, etc. Por otro lado, pues, algo esencial del curso en esta edición es el tema del acceso a la justicia. Bueno, debemos empezar diciendo que el acceso a la justicia es un derecho por sí mismo, resguardado por todos los instrumentos de derecho internacional y también es aquí donde ustedes van a poder indagar cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos que tutelan este derecho de diferentes maneras pero a mí me parece que es un derecho que tiene una doble vinculación, una doble vía porque ese es un derecho en sí mismo pero es el derecho llave, es el derecho puente para acceder a otros derechos. Cuando un derecho como la salud, la educación, el trabajo, cualquier derecho que ustedes puedan pensar es vulnerado y no hay una reparación pronta o automática es el acceso a la justicia el que nos abre la posibilidad de llevar, de tener un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes, sea vía administrativa o en vía jurisdiccional y vean que esto también es importante. Aquí les estoy pasando otro voladito porque por lo menos en Costa Rica tenemos un tribunal administrativo migratorio y también las cosas se ven en la vía jurisdiccional pero es ese derecho que tienen las personas de que haya un tribunal, una casa de justicia que dirima sus conflictos y que revise y les devuelva los derechos que les han sido vinculados, que les han sido violentados. De allí que bueno, en cumplimiento de la regla de Brasilia de 2008, pues nosotros identificamos un problema y les voy a contar muy brevemente una anécdota que en realidad no es una anécdota, es un caso que da origen al planteamiento de la política que tenemos actualmente. Nada más imagínense la zona sur de Costa Rica, ruralidad, lejana todo, zona costera también, gente muy empobrecida donde una mujer en estado de embarazo tiene que tomar una lancha para llegar a los tribunales de justicia a poner una denuncia por violencia doméstica de su pareja, ella migrante y él nacional y él también vinculado con la policía y con armas. Cuando esta señora logra llegar ahí, pues en las oficinas judiciales de la zona se le dice que lamentablemente no se le puede atender porque su pasaporte está vencido y que ella pues no está en una condición regular en el país, se le envía a otra oficina a 50 kilómetros de distancia, ella no sé cómo logra llegar ahí y también el servicio le es denegado. Este caso fue documentado porque ella tuvo la valentía de poner las quejas y pues nos llevó a reflexionar profundamente y analizar cuál era la práctica hasta el momento y estoy hablando de 2010 en una institución obligada a tutelar los derechos de las personas y no a vulnerarlos. ¿Cuál era la práctica? Amparados en un artículo de la antigua ley de migración, se tenía la creencia de que cualquier persona en condición irregular que llegara, ya sea por pasaporte vencido, por no tener documentación, tenía más bien que ser reportada a la policía migratoria para que fuera deportada. Entonces miren que en vez de tutelar un derecho a alguien que viene en busca de eso, de una protección, estábamos nosotros poniendo y ampliando esa vulnerabilidad más y probablemente y definitivamente violentando otros derechos. Ese es como el origen que da a la política, ¿verdad? La política que está vigente hasta la fecha y que ustedes tal vez van a tener posibilidad de revisar porque está entre su documentación, pues crea una instancia coordinadora a nivel interno, que en este momento tiene una configuración muy amplia incluyendo representación de sociedad civil, migrante, así como refugiada, en cumplimiento del alineamiento de participación ciudadana y co-creación de la justicia abierta. Y también nos llama a trabajar en formación y capacitación a nivel interno, coordinación interactoral, porque el tema de migración y refugio es muy amplio y ustedes se podrán imaginar que tiene que ver con las autoridades migratorias, migratorias, pero también con salud, con educación, todos los temas de niñez, atravesado por el tema de género. La política nos dice que debemos buscar servicios especializados para acercarnos a las necesidades de esa población y poderlas atender y disminuir el impacto y la re-victimización que sufren y también que sus servicios deben ser cercanos, oportunos y gratuitos para acompañar a esa población migrante y que también debemos al interno de la institución mover recursos para poder facilitar ese acceso a la justicia. Este es como las grandes líneas de trabajo de la política. Vean que lo van a encontrar particularmente interesante cuando ya conozcan más el contenido del taller y allí son temas que ustedes van a poder profundizar y desarrollar. Como política, ¿qué es? Es un documento amplio, general de principios, de a dónde queremos llegar, pero en la institucionalidad pública somos burocráticos, a veces ocupamos que los caminos se nos diseñen y se nos dibujen casi que al pie de la letra. Entonces, con el devenir del tiempo fuimos viendo que para el cumplimiento de la política que tiene como objetivo y tal vez esto no lo dije, pero el objetivo de la política es brindar acceso a la justicia a toda persona independientemente de su condición migratoria. Vean qué importante, independientemente de su condición migratoria sin discriminación. Entonces, pues, se han emitido cuatro directrices con diferentes temas. Hay una que es muy, muy importante, la validez de documentos. Esta es la que nos obliga como funcionarios y servidores judiciales y servidoras a no rechazar a nadie porque su documentación esté vencida o no esté al día o no la tenga. Si la estudian, van a ver cómo lo hacemos. Hay otra directriz, especialmente para el tema de materia laboral. Es todo un inmenso tema, el tema de la discriminación laboral a nivel de la Corte Interamericana. Ustedes van a encontrar también sentencias en este sentido. Hay mucho material y mucho por hacer todavía. La OIT tiene un gran trabajo en esta materia. Nosotros hicimos una directriz interna y también hicimos una directriz interna para la aplicación de dos artículos de la Ley General de Migración que le permiten a los jueces ordenar a la dirección de migración que no se deporte a alguien mientras esté en un proceso judicial porque se imaginarán que era una práctica fácil si yo era demandada por un migrante y tal vez tenía la de perder en un juicio pues lo que hacía era pedir que esa persona fuera deportada y ahí quedaba el asunto en impunidad. Y la última directriz que es la más reciente es la de que tal vez May, si me pasaba en la filmina, es la que se aprobó el año tras el año pasado y a finales del año pasado y esta tiene una sensibilidad especial, es una directriz muy importante pero a la vez de un tema muy triste que es el de protección de la niñez separada o no acompañada que transita por el país y que cada vez la vemos con muchísimo mayor frecuencia, cantidad y en estado de muchísima vulnerabilidad y de bueno, imagínense que un adulto puede ser vulnerable una persona adulta transitando pues estos niños y niñas y adolescentes que transitan continentalmente que no pueden vivir y que también que necesidades especiales no deben tener entonces de allí que se estimó que el problema era lo suficientemente agudo como para tener que emitir una circular que nos indicara cómo dar un trato justo, digno a esta niñez con eso yo así esto es un pincelazo yo creo que ahí les dimos como algunos este información muy general que ustedes ya van a poder profundizar a nivel internacional y pues la ventana de lo que se está haciendo en Costa Rica por si eso también les puede ayudar a completar los objetivos del taller que ustedes van a realizar esta semana muchísimas gracias 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 Gracias.